Yo creo que Dinora no debía estar Un personaje único y repetible Tratar de sostener algo tantos años después No le vería mucho el sentido Pasión de Gavilanes, yo les deseo mucha mierda Así fue como se pronunció Lorena Meritano sobre Pasión de Gavilanes 2 Y reveló que piensa sobre su personaje de Dinora Rosales En esta gran producción La actriz Lorena Meritano dio a conocer Qué piensa sobre esta nueva producción de Telemundo Y de paso confesó qué piensa actualmente Sobre su personaje malvado como Dinora Rosales A todas y a todos, obviamente les pido Los que me siguen, que apoyen a esta nueva temporada Creo que se llama de Pasión de Gavilanes Está Dana, Natalia, Paola, Cristina Lili, Charik León, Michelle, El Gato, Mario Y la verdad que no sé mucho más Y bueno, yo creo que Dinora no debía estar Dinora fue espectacular, extraordinaria, lo digo sin falsa humildad Un personaje único y repetible en la primera temporada Tuvo el final que se merecía Y darle largas a ese personaje Mi humilde opinión hubiese sido arruinarlo La actriz se utilizó su cuenta de Instagram Para dar a conocer qué piensa y qué siente Y de paso deseó buenas vibras para esta secuela Tratar de sostener algo tantos años después No le vería mucho el sentido, honestamente Creo que la inteligencia del escritor Que es un genio, Julio Jiménez De la producción Fue en seguramente crear nuevas villanas y nuevos villanos No tengo ni idea de quiénes serán Pero seguro que van a ser tan extraordinarios Y superiores a lo que fue Dinora Entonces disfruten de Pasión de Gavilanes Yo les deseo mucha mierda Mucho éxito, mucha luz Y lo mejor a mis compañeras Compañeros antiguos Y a los nuevos Y que Dios los bendiga a todas y a todos ¿Le hubiera gustado? ¿Quisiera partícipe Lorena Meritano En un nuevo personaje para Pasión de Gavilanes 2? Déjanos el comentario Y qué mejor que la suscripción al canal Para que YouTube le comunique cada vez que se suba un nuevo video Nos vemos muy pronto Y gracias por vernos A todas y a todos Obviamente les pido Los que me siguen Que apoyen A esta nueva temporada Creo que se llama De Pasión de Gavilanes Está Dana Natalia Paola Cristina Lili Yarick León Michelle El Gato Mario Y la verdad que no sé mucho más Y bueno Yo creo que Dinora no debía estar Dinora fue espectacular Extraordinaria Lo digo sin falsa humildad Un personaje único y repetible En la primera temporada Tuvo el final que se merecía Y darle largas a ese personaje Mi humilde opinión hubiese sido arruinarlo Tratar de sostener algo Tantos años después No le vería mucho el sentido Honestamente Creo que La inteligencia del escritor Que es un genio Julio Jiménez De la producción Fue en Seguramente crear nuevas villanas Y nuevos villanos No tengo ni idea Quienes serán Pero seguro Que van a ser tan Extraordinarios Y superiores A lo que fue Dinora Entonces disfruten De Pasión de Gavilanes Yo les deseo mucha mierda Mucho éxito Mucha luz Y lo mejor A mis compañeras Compañeros antiguos Y a los nuevos Y que Dios los bendiga Todas y a todos Y a mí me estarán viendo En otras pantallas Y en otras Y en otras Y en otras